A miles de kilómetros del glamour, los flashes, la alfombra y toda la atmósfera de diva que rodea a Jennifer López, su otro coprotagonista, desprovisto de vanidad y fama, iba como una persona cualquiera al estreno de su película. Estamos aquí en el centro de Comercial del Tesoro, vamos a ver el estreno de la película de Marry Me. El paisa lo quiso hacer en su tierra natal y darle la sorpresa a los asistentes a la premiere. Estamos muy emocionados porque es un día histórico, es todo un logro, no solamente para mí, sino para el país, para la ciudad, para la cultura latina. Celebrando aquí desde casa desde mañana, vamos a sorprender a mucha gente hoy que pedimos así, así que si quieren ver lo que va a pasar, piense y prendemos. Luego como un humano más, compró la entrada de su propia película. Pero cuando lo reconocieron fue inevitable que el teatro colapsara, todos querían una foto con el protagonista en carne y hueso de la cinta que entraban a ver. Pero en vez de un galán como Ben Affleck o una despampanante mujer en su caso, tuvo palomitas, soda y perro caliente como compañía. Y cuando por fin pudo atravesar la multitud, eso sí, sorprendiendo a más de una de las ya eufóricas chicas, con entradas para su concierto en la ciudad el próximo 30 de abril. Ingresó a la sala y allí en medio de aplausos mostró primero empatía con los más pequeños. Y a lo que se vino, al final una nueva invitación a ver la película. Ya saben, tiene que venir a ver Marry Me en cines, el que no venga, se está perdiendo una película. ¡Gracias! ¡Gracias!